Como ejemplo, podríamos poner el caso de Robert Plant, el vocalista de Led Zeppelin, que pues tuvo una carrera bastante exitosa y duró lo que tenía que durar, pero ahora está vocalmente acabado, podría decir yo. Que no sé en qué punto puedes tú llegar a sentir como ese declive, o si siempre sucede, o no es necesariamente que suceda. ¿Qué factores influyen ahí en ese sentido de la técnica? Interesante. Te pongo dos ejemplos. Bueno, el que me acabas de poner, Robert, y te voy a poner... ¡Ah! Se me fue el nombre. Otro rockstar. No, Bon Jovi. Ok. Que es de mis favoritos. Sí. Y dos más clásicos, Andrea Bocelli y Luciano Pavarotti. Ok. Luciano Pavarotti, si no me equivoco, murió a los 71 o 73 años, si no mal recuerdo. Y como dos meses antes de morir, tuvo una presentación que creo de Juegos Olímpicos, si no mal recuerdo, cantando Nessun Dorma, tono original, y la cantó... Casi nada. Precioso. Sí. Tono original, etc. Andrea Bocelli tiene creo que 70 y algo de años, si no mal recuerdo, y todavía su voz tremenda. Lo que sucede es la disciplina. En ese caso, el rockstar, Bon Jovi, que es de mis favoritos, Robert, pues la verdad que no lo escuché tanto, digamos. Obviamente se escucharon canciones, pero no tanto. Pero el punto es los excesos, las exigencias y la disciplina que tengas. Hoy día, pues Bon Jovi ya no tiene la voz como para cantar en el tono original, Living in the Pride, o para cantar It's My Life, o alguna balada como Always. Tienen que bajarlas mucho de tono, que está bien, porque conforme vas, vamos creciendo, nuestra voz también va envejeciendo con nosotros. La diferencia es que si tienes buena técnica vocal o si entrenas tu voz, tu voz va a permanecer en mejores condiciones por más tiempo. ¿Me explico? Si no, pues el declive va a ser mucho antes. Más pronto. Ajá, exactamente. Como los futbolistas. Va a ser más notorio. Exactamente. Por ejemplo, el ejemplo de Ronaldinho, por ejemplo. Ajá, y de Cristiano, por ejemplo, que tiene 37, si no mal recuerdo. Sí, ya casi 40. Ajá, y pues físicamente está full. Sí, sí, sí. Entonces, el punto es la disciplina que tengas en cuanto a tu entrenamiento, en cuanto a lo que haces. Vas a tener un envejecimiento, digamos, menos notorio, donde en este caso, puntualmente en el canto, pues vas a aprovechar más tu voz, o va a durar más tu voz, o va a ser más pura. Sí. Por ejemplo, ¿sabías que de los 40 años en adelante es la voz, de los 40 a los 50, si no me equivoco, es la voz plena. Claro, es la voz, sí, es tu voz, ahora sí que la chulada de voz que quisieras tener, si eres bien entrenado. Ok. De los 50 en adelante ya vas teniendo un pequeño declive, y a los 60, pues ya, no ya la ves. Por ejemplo, otro ejemplo, Juan Gabriel. Juan Gabriel, en su juventud, pues las notas eran tremendas. Es cierto, abusaba algo de su voz. ¿Algo? Bueno, un poquillo. Bastante. Sí, pero, pues, antes de morir, pues tuvo sus presentaciones, y ya las canciones le costaban mucho. No las bajaba del tono, pero le costaba, o estaban los gallitos, que eran parte de su estilo. Sí. Pero se lastimaba bastante. Lo fue adoptando. Exactamente, también tenía sus coros, muy importante, para, ahora sí que sacara flote algo que se complique. Entonces, resumiendo, pues, depende de tu entrenamiento o la disciplina. Si no tienes entrenamiento, no entrenas tu voz, o en este caso, tejido vivo, o tu instrumento, de lo que, perdón, lo que usas para tu trabajo, en este caso, ya sea que cantes, que seas locutor, que seas conductor, o conferencista, etc. Que tengas un podcast. Que tengas un podcast. Entonces, todo eso influye. Si tú no entrenas, vas a tener un declive de tu voz. Si entrenas, probablemente no, o más tardío de lo que usualmente sería. Como Steven Tyler también, por ejemplo. O sea, ahora sí que Steven Tyler es otro rollo. Bueno, lo que pasa es que Steven tiene, ojo, que él sí entrena, pero él más que entrenar, él lo que hace es cuidarse o curarse la voz. Ok. Hacks. Pero ojo, hacks que no todos pueden aplicar, porque eso es carísimo. Y Steven creo que viene más por el hecho de que, creo, esto es mi punto de vista, no creo que tenga tiempo como para estar ahí, de, ah, voy a vocalizar. Porque imagina todos los conciertos que tiene, imagina todas las cosas que tiene por hacer, presentaciones, entrevistas, bla, bla, bla. Hoy tal vez un poquito menos, pero a lo mejor quiere descansar o ver a su familia. Sí. El punto es que él lo que hace es curarse la voz. Bueno, hay un documental donde le están haciendo la cirugía en vivo, cirugía láser. No me acuerdo cómo se llama el documental, creo que era algo del cuerpo humano o de los misterios, mitos. Creo que era Discovery. Sí, era Discovery. Yo me acuerdo que lo vi en la tele al principio y luego cuando me lo comentaste lo vi otra vez. Y sí, ahí se ve cómo le hacen la operación ahí en los camerinos antes de entrar al escenario. Ahí cómo se ven los… Exactamente, los pliegues y las cosillas, ¿no? ¿Cómo se llaman? No recuerdo. Sí, la molestia. Va. Ah, perdón, los nódulos. Sé que te referías a lo que le metieron para… A la cámara. No, los nódulos vocales. Bueno, los nódulos se crean por el exceso o abuso vocal. Sí. El nódulo es cuando tienes como un callito en la cuerda vocal. Ok, imagina, por ejemplo, imagina que te escribes todos los días, ¿no? Tomas el lápiz. Entonces, conforme lo sigues haciendo, si lo haces, no sé, de una manera mala, digamos, vas a generar un callo en el dedo. O que levantas pesas. Ah, bueno, si no te pones guantes y levantas pesas un mes, vas a ver cómo ya tienes callos. Es lo mismo en las cuerdas, pero esto pasa por abuso vocal, ¿sí? Que forces mucho tu voz o fuerces, ¿cómo se dice? Sí. Buena pregunta, ¿no? Fuerzas. Entonces, el esforzarnos mucho va a generar en nuestra voz nódulos vocales o callos. Esos callos, pues, presentan problemas, te va a presentar una disfonía, esa sensación de que siempre estás ronco o de que empiezas a cantar una canción y ya sientes que te ronqueces. Entonces, ojo, puede ser por mala técnica o si llevas muchos años haciendo eso y forzando tu voz, pues puede ser que tengas un nódulo. No te espantes, no te espantes, no pasa absolutamente nada. Eso, de hecho, en clase también se tiene que revisar porque no puedes trabajar como tal con una persona que tiene un nódulo. Primero tienes que solucionarlo o que vaya a hacerse una revisión. Ojo que las clases también te ayudan a reducir. Rehabilitar. Exactamente. A reducir y rehabilitar. Y los nódulos son de los problemas, ¿cómo se podría decir? No sé si más comunes, pero, bueno, sí, más comunes y más, por así decirlo, leves. O sea, no leve en el sentido que no debe de tener importancia, pero se ha visto que hay problemas mucho más graves, como el caso de José José. Ok. Bueno, el nódulo y el pólipo es lo más común, pero hay otras. Bueno, hay bastantes, diría yo. El punto es que son los más comunes porque el sentido es lo primero que pasaría, pues, si solamente el abuso que haces es vocal. Solamente entre comillas, porque no debes hacer abuso vocal. Sí. El nódulo es un callito y el pólipo es una ampollita. Una ampollita con líquido, ¿no? Sí. Entonces, y el punto es que si es común, es común que lo vean como, perdón, lo malo es que lo vean como común, pues, porque en realidad lo que tienes que evitar es eso. Es puntualmente tener una voz saludable. Pólipo, perdón, el pólipo, el nódulo en este caso, primero que nada, el pólipo te va a causar esa disfonía porque las cuerdas no se van a cerrar bien, ¿sí? Supongamos que aquí tengo una bolita, no tengo nada de cerca, pero supongo que aquí tengo una bolita, ¿no? Entonces, cuando mis cuerdas quieren cerrar, esa bolita va a evitar, va a ser, ah, ah, oí, ¿me explico? Sí. Oí, porque no permite que vibren bien, en lugar de, i, ah, va a ser, ah, ok. Pero también eso puede confundirse, a lo mejor lo único que tienes es una voz. con mucho aire. Solo falta mejorar el cierre. Entonces, hay que saber identificar. Un profesor de canto, un vocal coach, podría o sabría identificar eso. ¿Sabes qué? Hay que ir al médico, hay que ver al otorrino, o al paniacera. Hay que entrevistar porque hay algo extraño. ¿Y cuánto vale más o menos una operación de esas? En caso de que sí sea... Desconozco el precio exacto y varía, creo, pero son caras. Son caras. Sale mucho más caro, y siempre lo he dicho, sale mucho más caro el irse a curar que el prevenir. Supongo que en todo también. En todo. Es mucho mejor prevenir las cosas. En este caso, estás trabajando con tejido vivo. Tu instrumento es tejido vivo. Le afecta el clima, el aire, el aire acondicionado. El aire acondicionado le afecta lo que comes. Si duermes con la boca abierta, probablemente sí. El aire acondicionado le afecta el estrés, lo que comes, lo que tomas, si dormiste bien o no, si te hidrataste o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y tus vicios? Y los vicios que puedas tener más. Ahora, suelen ser caras porque, bueno, también depende de dónde vayas. O sea, es que es un poquito... Ambiguo. Sí, o no. Es un poquito complejo decir un precio porque no lo sé. Pero sí, sé que suele ser caro, pero yo no lo vería más del lado monetario, sino del lado físico. Sí. O mental. O sea, qué tanto te puede afectar a ti. Porque la recuperación pues no es tan rápida. Y además, o sea, tener que pasar por un proceso de rehabilitación debe ser complicado mentalmente. Exactamente, porque usualmente tienes que dejar de hablar para que te recuperes. Que una semana, que 15 días... A ver, ahí te encargo de estar 15 días sin hablar cuando, por ejemplo, lo que más disfrutas es cantar o tu trabajo depende de tu voz. ¿Te explico? Sí. Hay que prevenir eso.